¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, al final todo lo que se ha tenido a Jorge Javier en algunos programas de televisión es lo que tiene que al final él pues va a querer tener a gente con la que él ha trabajado, se sienta cómodo y evidentemente pues ahí no puede faltar algunos personajes que estuvieron en Sálvame que ahora no están en ni que fuéramos, porque evidentemente están en ni que fuéramos, no van a estar en un sitio o en otro, no van a estar en Telecinco, tienen que estar en ni que fuéramos, están en Telecinco. Entonces tiene que recurrir a los que ya no están ni en ni que fuéramos ni están en Telecinco. En este caso recurre a Germán. No sé si recordáis Germán, el chico este que siguió, persiguió de payaso a Marta Riesco, que luego también se hizo algo más famoso porque ganó varias ediciones de El Mediafes o como se llame esto, de disfrazarse y tal, cuando hacía como que cantaba y bailaba, ¿no? Al fin, una especie de tu cara me suena, pero en plan low cost. Y bueno, vamos a recordar quién es este chico y vamos a ver ahora qué ha sucedido, qué ha sucedido y es que parece ser que Jorge Javier Vázquez para ese nuevo programa de la tarde del diario de Jorge habría contratado o iría a contar con Germán, ¿vale? Y para que recordéis quién es Germán, este es Germán. Hoy es el día de fiesta máxima, hoy es el cumpleaños de la estrella de la cadena. No tengas miedo, no, no tengas miedo, no. Sí, Marta Riesco cumpleaños. Bueno, hay que recordar que este chico se mofó de ella no en una ocasión, sino en varias ocasiones, tanto en Sálvame como en, bueno, en los distintos programas en los que él participaba. Y por fin no ha tenido miedo para decir que cumple nada más y nada menos que... 35 añazos. Hoy han enviado estos globos a Telecinco con su nombre en el globo con forma de estrella porque eso es lo que es ella. Y aquí el drama porque los globos revelan que cumple 35 y hace nada soltaba esto sin reírse. ¿Cuántos años tienes, Marta? Pues ahora tengo 32. 32. Ah, en enero de este año tenía 32 y ahora tiene 35. Es algo inexplicable. En el programa de Ana Rosa y esto así... Eso es verdad que fue otra, de verdad. ¿Por qué mentía con la edad? ...muy fuerte, ella misma se ha hecho su vídeo de cumpleaños. ¿Pero cuántos años tengo realmente? Ha dicho que ha mentido en su edad como buena celebrity y se lo ha locutado ella misma diciendo cositas como... Hoy contesto a la gran pregunta. ¿Cuántos años cumplo? Tenemos visto que le ha llegado a la redacción un ramo de rosas con una tarjeta en la que pone Te amo firmada por A.D. Todo muy discreto y muy sutil, muy bonita la... Bueno, este ramo en teoría fue el que compró Juan porque no quiso a Antonio David que se supiera que era él. Y para no, hombre, porque tiene que poner a Antonio David A.D. La relación en aquel momento era un poco a ocultas, ¿no? Rosas y son rosas, florecerán. Que cuqui todo cuanto la quieren en su redacción. Bueno, puedo tener mejores compañeros. Mira qué bonito me lo han decorado. Fijaros que en aquel momento nosotros estábamos con Marta Riesco a tope porque lo que le está... Es verdad que ella va buscando también el protagonismo. Es verdad que ella se dejaba querer. Pero, hombre, lo que le hizo Germán fue lamentable. Sí, sus compañeros hacen como si nada. Interesante comprobar que los únicos que le han felicitado son su amigo Pepe del Real, el reportero Carlos García de Ya Solas 8 y nuestro compañero Narcís, redactor de Sálvame, que es un pelota que lo flipas y felicita a todo Kiski. Es un pelota que lo flipas. O sea, metiéndose con los propios compañeros de Telecinco porque han felicitado a Marta Riesco. Fijaros con qué mala sangre hace este vídeo, Germán. Por supuesto, un día tan especial como hoy no podía faltar mi Super Boomerang cumpleañero con mi chapa de feliz cumpleaños que me han regalado mis compis. Es un poco chapas ya con el tema baño, pero en la Riesco todo es surrealista como el comienzo de su día de hoy. Pues has empezado mi cumpleaños. Primero quemando una tostada, luego he dicho, venga, voy a poner otra. Tío, fijaos, ella es influencer, su red social y cualquier cosa, que es lo lógico, y aquí se ríen de todo, ¿no? O sea, es increíble, se ríen de todo lo que haga. Bueno, vamos a pasar a ver todos los vídeos de Germán. Este es Germán, ¿vale? Que no salía, salía la voz en la voz. Hola, soy Germán González, soy periodista, y hoy me ha tocado hacer un vídeo sobre Marta Riesco. Aquí estoy de acuerdo, ¿eh? Aquí estoy de acuerdo con que siempre ha querido perseguir la fama. Pero claro, lo que denuncio de aquí siempre son las malas prácticas, ¿no? A la hora de dar una información. ...con Anabel Pantoja y mandarla al banquillo como a su tía. ¡Tú a un banquillo como a su tía! Hola, soy Germán González. Este es otro de los muchos vídeos que vamos a ver. Y bueno, aquí está la noticia y es que según telesalseo.es, Jorge Javier Vázquez ficha este mítico rostro de Sálvame a su nuevo programa, El Diario de Jorge. Un placer volver a tenerlo con nosotros. Yo me imagino que ahora que no está Sálvame y que todavía hay muchos personajes de Sálvame, porque ahí podéis fijaros, ¿no? Hay un montón, pero un montón, que al final ni están en Telecinco, ni están en Niquefuéramos. Y él, pues seguramente pesca en Río Revuelto y coja algunos más, por ejemplo, un Rafa Mora o algo así, ¿no? Para que ayuden, para que estén en el programa. No sé cómo lo harán, pero bueno. En teoría no creo que sea tal y como se ha dicho el Diario de Patricia. Me imagino que tendrán algunos cambios, que a lo mejor habrá, no sé, colaboradores al estilo Sálvame para que comenten la jugada. No tengo ni idea, ¿eh? Ya se irá desvelando. Bueno, en una semana Jorge Javier Vázquez regresará a las tardes de Telecinco, un año después del fin de Sálvame. Poco se sabe aún de su nuevo programa, El Diario de Jorge, pero este miércoles el presentador ha sorprendido con un anuncio inesperado sobre un nuevo fichaje. A través de varios vídeos de su cuenta de Instagram, Jorge Javier ha mostrado la reacción de El Diario de Jorge, revelando que un conocido rostro de Sálvame formará parte del equipo del tal show que promete rescatar ese espíritu del Diario de Patricia que hay que recordar que era de Antena 3. Bueno, en los vídeos se puede ver a Jorge Javier junto a Jorimán González, guionista y reportero de Sálvame, quien ganó protagonismo en los últimos tiempos del programa y también ha trabajado en Casa Mariposa, La Última Cena, y como concursante de MediaFest Night Fever, que ahí es donde acaparó un poco más de atención porque ganó varios programas seguidos, ¿no? Todas estas personas están trabajando para que yo brille, comenta Jorge Javier, mientras se muestra con Germán González, es decir, una especie de teaser, de clip, de avance de lo que va a ser el programa y apareció ahí Germán y evidentemente entiendo que, o entendemos que va a ser un fichaje. ¿Tú también en estas trabajando? Le pregunta al presentador, sigue de guionista, responde Germán. Bueno, para mí, insiste Vázquez, para ti, confirma el reportero. ¿Dónde? En tu diario. Bueno, esta historia la ha subido a Instagram, así Germán González se une nuevamente a Jorge Javier Vázquez tras sus experiencias en Sálvame, MediaFest, Night Fever y el fallido cuento chino. Germán regresa a Telecinco como guionista al diario de Jorge después de haberse desvinculado de fabricantes de estudio y de su reciente labor como reportero en el especial del Orgullo LGTBI para Movistar Plus. Y por si todavía no caís en la cuenta de quién es, es el chico este que se disfrazó, creo que estaba por aquí, de payaso y persiguió a Marta Riesco. Aquí hay alguna imagen. Aquí está. Haznos un poquito de twerking con ese traje, por favor. Haznos un poquito de twerking con ese traje. Yo sé que es twerking, espérate, pero... ¡Ahí la puerta! ¡Ahí la puerta! ¡Este va a ser! ¡Twerking, twerking para recibirla! Bueno, te voy a editar el audio porque pone ahora no tengas miedo, ¿vale? Realmente al final la que sale no era ella, sale más tarde y tal, pero bueno, estaba vestida de payaso, la persiguió, ella se dejó un poco querer, ya luego es verdad que estuvo más incómoda porque la siguió persiguiendo durante todo el día y la verdad que es un personajazo. A mí televisivamente no digo que no me disguste, pero sí que es cierto que para mí hay cosas que están bastante feas y no vale todo por un guión y hay cosas que creo que deben de hacerse de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que lo de Marta Riesco ahí fue muy duro, no me gustó nada y yo como persona, pues no me cae, con lo cual, pues bueno, si tiene que estar en el programa, lo veremos, lo comentaremos, pero a priori creo que no todo vale y la moralidad tiene que estar por delante y no todo vale irse al servicio como parte de ella, irte vestido de payaso y perseguirla y tal, cuando ella estaba contando problemas de salud mental en aquel entonces, en fin, una serie de cositas, estaba bastante turbia, ¿no? Bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido este fichaje? ¿Esperáis a más fichajes al estilo Sálvame? Por ejemplo, insisto, ya sea un Rafa Mora o alguno de los que estuvieron, ¿no? Que por ahí ha pasado mucha gente, un Pipi Estrada, yo que sé, me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!